La presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso revisar el funcionamiento de los organismos de Naciones Unidas. La mandataria presidió la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y destacó el accionar de las instituciones latinoamericanas en defensa de las democracias, la paz y la seguridad. Al menos ocho personas murieron y 62 sufrieron heridas por la explosión de un edificio en la ciudad de Rosario. El ministro de Defensa Agustín Rossi y el secretario de Seguridad Sergio Berni se pusieron a disposición del municipio. El precandidato a diputado nacional Martín Insaurralde afirmó que la Argentina sigue creciendo. El supuesto robo a la casa del intendente de Tigre cuenta con elementos que contradicen las explicaciones de Sergio Massa, empezando por el ocultamiento. La justicia de Santa Fe condenó a siete represores tras considerar los delitos sexuales como de lesa humanidad. El gobierno implementará las acciones necesarias para evitar aumentos en la telefonía celular. El técnico de River, Ramón Díaz, quiere renovar su contrato con el club y está ansioso por el debut de Teo Gutiérrez y Jonathan Fabro.